¡China como fura! ¡Para! ¿También Iris se volvió fura? ¡Mada, Mada! ¡Core cara yo! ¡Oy! ¡Hasta la lori roll! ¡Es ya bien fura! ¡Mmm! ¡Socca! ¡También a mil de rato! ¡Es una gata fura! ¡Ara, ara! ¡No, no, no! ¡Tú! ¡Y con no! ¡Ya te volvieron fura! ¡Sassato modosite! ¡El mundo se volvió fura! ¿Y lo que te falta gordito? ¡Goooo!